Dios me los bendiga a todos ustedes en esta ocasión quiero enseñarles a cómo cambiar el fondo de pantalla de su teclado Yamaha PSR-S775 o de el 975 que son bastante similares por ejemplo tengo una imagen yo acá de fondo de un león no sé si lo ven hay bastante reflejo pero si se nota vamos a cambiarlo vamos a entrar aquí a lo que es función entramos aquí a lo que es menú 2 entramos a system y le damos en night picture y aquí tenemos las imágenes que yo ya lo había copiado de mi USB a la user para que se mantenga ahí es importante hacer esa copia porque una vez que lo apagamos y lo encendemos el instrumento tiende a desaparecer si es que lo instalamos directo de la USB por eso debemos tenerlo en la user bien acá está la imagen de león que lo tengo ahora instalada vamos a ver aquí una imagen por ejemplo la imagen 1 es de un paisaje le damos exit y ha cambiado el fondo de la pantalla bien y es importante también mencionarles que este teclado acepta la imagen en formato de BMP con resolución 800 x 480 píxeles así pueden ustedes convertir cualquier imagen quizás desde su celular y ponerlo pues al fondo de pantalla de este teclado y con eso queda bastante personalizado a su gusto bien eso sería todo y espero que les haya gustado el video y apoyado en algo y y y y y y y y